Si eres retro, retrocede, combos que te cambas, cambian caras con facciones de ficción, van de macarras Tú comes toles como toblerones, con un desayuno como un bocata de lomo a clones ¿Dónde están aquellos que juegan al rap con sus amigos? Mis amigos son rap, dime los nombres Te dejamos con cara de circunstancia, el Uber en rap es Saba y habla de lujo, nunca se traba Tengo flow hasta el lavaba que suelto al gritar, el antipoco o el hospital militar Para limitar al que de lejos tollo criticar, tengo acá asimilares que aún he de asimilar Suenas oxidado como trabozo en la lengua, cada tema menguas más y te entra mala magua Siento ahuar tu fiesta, bebe agua, calma, para y tose, si suenas mal tranquilo culpa el altavoz Es mi mejor copyright, es mi voz así que atente, ocupando tres siglas puedo ser tan trascendente Esto lo llamas locura, tal vez sea que estoy cuerdo y percibo más que resto si me apuras con mi cuerpo al verte Cómo evitar caer con este malestar interno, a mí me sangran mis recuerdos Disfruto más viviendo que bebiendo, es mi problema, a ti no te buscan directos porque eres un puto muermo Suenas crema, sé, como mi bukake, traes un nuevo lema, eso lo dijo el tote Vístete normal o aboco el despelote, nunca harán un totem de ti, no, fracaso Sé como quieras, tú mismo, no me juzgues de usar el cinismo No vengas, no quiero turismo, no hay problemas que crear egoísmo Al menos no insistas, si suenas no convencen y eso salta a la vista El karma a tu propia lista, se va a ser tu insta Tengo ganas de acabar con casi todos y averiguar por qué elegí una cultura llena de incultura y de mongolos Yo cuento lo que vivo, y esos putos clones todavía no me han mordido Cómo puedes vacilar de ser original, si todos en tu ciudad suenan exactamente igual No lo entiendo la verdad, por eso paso de tu rap España huele a pureta y en tus letras no hay na' Me da vergüenza ajena ver batallas de frizz Si no se entiende ni lo que decís, ¿de qué presumís? Y así va el futuro, en este mi país Negro tirando a gris, pero siempre nos quedará París Y no eres ese MC que me llamaba Pueblerino Totalmente incapaz de superar este pepino Ay amigo, esto te mata como un tumor VK9 y Aitor, se lo toman con humor Aquí no se hace el amor, aquí se folla Relájate, tú déjate llevar por el sonido que te arrolla Yo soy un destroyer, en el micrófone True, mejor ponte del Toya, como el Robert Te va a venir bien eso de estar anestesiao Cuando veas el repaso que te he mostrado Soy el sheriff del condado Respeta mi ley, la justicia aquí tiene mi nombre Ok, llámame Charles Wonson, matando punkies Vuestro rap deja ya es demasiado yonki Y aunque tú me llames a mi famosete de internet Tus canciones son basura, suenan a cassette No juegues conmigo al corre que te pillo Después de esto no me llegas ni al tobillo Tengo a Nate Dogg, Norman en el estribillo Barriendo tu puto cadáver con un cepillo Sé como quieras, tú mismo No me jugues de usar el cinismo No vengas, no quiero turismo No hay problemas que crear egoísmo Al menos no insistas Sus pies no convencen y eso salta a la vista El karma a tu propia lista Se va a ser tu insta Eso fue todo Arruvvenca nueve Toma, toma Todo maldito Se que me joden A nadie Oírme reír así Estoy fuera ¡Gracias!